A partir de este martes, la Universidad Nacional Autónoma de México pondrá a disposición la prueba diagnóstica para el coronavirus. Mediante un comunicado, detalló que esta será limitada a 20 personas por día y se efectuará solo a quienes tengan una infección respiratoria, quienes realicen una cita en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes. La prueba estará disponible para los integrantes de la comunidad universitaria, personal académico, trabajadores y estudiantes, para lo cual será obligatorio la presentación de la credencial vigente de la institución. La toma de muestra para el examen clínico se llevará a cabo en una instalación cercana a Ciudad Universitaria. Las citas serán asignadas de acuerdo con el orden en que se reciban las llamadas al teléfono 55 55 44 05 87 y al celular 74 45 05 22 71. Gracias. 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 Gracias.